hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una defensa india de dama que fue jugado por capa blanca y alequine y que corresponde a la tercera partida del encuentro para el campeonato del mundo que fue realizado en buenos aires en 1927 empecemos juegan con blanca capa blanca d4 caballo f6 caballo f3 peón b6 peón g3 alfil b7 alfil g2 peón c5 las blancas enrocaron peón por peón caballo por peón alfil por alfil rey por alfil peón d5 peón c4 y peón e6 este último movimiento de las negras está considerado como una jugada muy débil es considerada jugada mala en realidad lo que ha debido hacer alequine ha debido intercambiar peón por peón las blancas hubiesen jugado dama a4 jaque las negras hubiesen cubierto con el caballo en d7 dama por peón torre c8 dama a4 dama c7 alfil g5 dama b7 jaque peón f3 y peón a6 en esta situación las blancas hubiesen estado mejor bueno vamos a regresar a la partida hizo el movimiento débil de a6 y las blancas respondieron con dama a4 jaque y las negras dama d7 y luego la blancas juegan el caballo b5 negras caballo c6 peón por peón peón por peón alfil f4 torre c8 torre c1 alfil c5 este movimiento del alfil está considerado malo segundo error de alequine y que este error también le cuesta la partida alequina debió jugar caballo e4 luego la blanca hubiese jugado el peón b4 las negras hubieran jugado g5 amenazando al alfil el alfil hubiese jugado en e5 negras peón f6 alfil b2 y peón h5 entonces la negra hubiese estado mejor que la partida vamos a ver estamos volviendo a la partida con el último movimiento de la negra que es alfil c5 y las blancas jugaron una jugada muy buena que es b4 amenazando al alfil entonces inmediatamente jugó alfil por peón y esto motivó a que capa blanca jugase torre por caballo torre por torre dama por alfil lo que significó que se cambió dos piezas menores por la torre y peón y aquí en estos momentos las blancas están amenazando poner el alfil en el casillero de d6 dando jaque y el rey perdería el enroque por ese motivo las negras jugaron el caballo en e4 cubriendo la casilla d6 las blancas jugaron el caballo en d2 y a la vez desarrollaron la pieza del caballo y también la torre y también están invitando al cambio caballo por caballo dama por caballo las negras enrocaron la torre blanca se colocó en d1 y amenazaron el peón en c de c5 la torre negra se colocó en c5 y las blancas movieron el caballo en d4 la torre negra se ubicó en e8 y capa blanca movió el caballo en b3 amenazando la torre la torre regresó al casillero c8 y las blancas movieron el peón en e3 las blancas jugaron en el casillero a4 y las blancas jugaron dama por peón las negras jugaron la torre en c2 amenazando el peón a2 y también amenazando el peón f2 vamos a analizar una cosa por qué por qué la dama negra no tomó el peón si hubiese tomado el peón hubiera ocurrido lo siguiente torre a1 la torre se hubiera tener que mover en c2 torre por peón y la torre con la dama estarían amenazando jaque y posterior mate a rey estarían amenazando el casillero casillero a7 perdón el casillero f7 ahora ese fue el motivo vamos a regresar entonces ese fue el motivo por el cual se jugó la negra jugaron la torre en c2 amenazando el peón a2 las blancas jugaron la torre en d2 y las negras jugaron torre por peón torre por torre, dama por torre y dama c6 amenazando la torre a partir de aquí capa blanca dirige un ataque directo hacia el enroque de las negras se juega el todo por el todo la negra juega la torre en f8 y la blanca juega el caballo en d4 en posición de ataque hacia el rey negro el rey negro se ubica en h8 y la blanca juega el alfil en e5 amenazando el peón b7 la negra juega el peón f6 amenazando al alfil y la blanca juega un poderoso el caballo lo ubican en e6 amenazando la torre es un poderoso movimiento las negras juegan la torre en g8 y las blancas recrocian el alfil en d4 las negras juegan el peón en h6 y las blancas juegan el peón en h4 la dama negra juegan en b1 y las blancas juegan caballo por peón excelente jugada de capa blanca y las negras juegan la dama en g7 ahora por qué no tomó por qué no tomó Galequiles no tomó el caballo con la torre si hubiera tomado con la torre hubiese seguido dama por peón dama e4 jaque rey g1 torre g4 dama por peón torre rey g8 g8 alfil por dama dama por dama dama por alfil dama por dama rey por dama y dama f1 y en estas finales las blancas ganan sí o sí ahora volvamos ahora si hubiese jugado con hubiera tomado con el rey con el caballo el rey hubiera tomado el caballo hubiera seguido dama por peón rey h7 dama f7 torre g7 y dama por torre jaque mate volvamos entonces ante el caballo por peón la dama negra jugó en g6 y capa blanca y capa blanca hizo una jugada fortísima avanzó el peón en h5 y amenazó la dama y jugó la dama en f7 ahora por qué no tomó dama por alfil si hubiera tomado dama por caballo venía alfil por peón clava a la dama a la dama el rey se movía en h7 dama c2 rey h8 sigue clavado dama g6 y dama por alfil dama por dama jaque y en esta posición obviamente ganan las blancas volvamos en la posición anterior le avanzó el peón h5 y la dama negra se colocó en f7 el caballo blanco se movilizó en f5 y el rey negro se ubicó en h7 la blanca hicieron un buen movimiento la dama en e4 amenazando un descubierto y la torre negra se colocó en e8 amenazando la dama la dama blanca se ubicó en f4 amenazando junto con el caballo el punto h6 y la dama negra se ubicó en f8 y controló ese punto atacado la blanca jugaron el caballo en d6 amenazando la torre la torre se colocó en e7 y excelente jugada de capa blanca así por peón amenazando la torre la dama negra se ubica en a8 jaque y buena jugada de capa blanca avanza el peón obviamente el peón está defendido por la dama y también está defendido por el caballo y de esta forma hay un ataque fortísimo hacia el rey negro de tal forma que no le queda más remedio que intercambiar por el alfil la torre se coloca en g7 y juega alfil por torre rey por torre caballo f5 jaque y rey se ubica en f7 dama c7 jaque y en estos momentos alequín abandona abandona le estrecha la mano a capa blanca y abandona obviamente de aquí viene un jaque mate porque el siguiente movimiento vamos a ver es f8 inmediatamente viene dama e7 rey g8 dama g7 jaque mate pero también podemos analizar que hubiese pasado si el rey se hubiera se hubiera adelantado no hubiera ido a la octava fila entonces inmediatamente hubiera jugado la dama en en e7 y sería jaque mate ahora también podemos estudiar que hubiera pasado si se hubiese ido en el punto e7 la blanca jugaban la dama en e7 y también sería jaque mate eso quiere decir que alequín abandonó porque se le venía un mate inestable amigo agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de la partida suscríbanse se dará esta otra oportunidad y muchas gracias gracias